Si Dios veré a Jesús tal como es Oh, Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh, veré su roto, Dios te veré Veré a Jesús tal como es Oh, Aleluya, Aleluya Oh, veré su roto, Dios te veré Veré a Jesús tal como es Amén Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Y yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Y ahora mío, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti Y ahora yo, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti, y mi familia, mi familia está llena de ti La tierra, la tierra está llena de ti, yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor, tú estás Yo sé que estás en mí